¡Están aquí dentro! No habrá mucho tiempo. ¡Derribadla! ¡Ali! Te he oído. ¡Allí! ¡Donde la armadura! ¡Deprisa! ¡Lo tengo! Llévaselo a Rosal. Mi maestra está con tus rebeldes en el Bastión del Molino. Yo entretenré a los guardias. ¡Vete ya! ¡Maldito! 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 ¡Ahora! ¡Maldito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Hillo refuerzo! ¡Ah! ¡Recorda! ¡Monte pasivo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 El mérito no es solo mío. Este hombre vino a socorrerme en mi hora más oscura. Y por lo que he oído, no he sido el único. ¡Ah! Te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas. Pero antes debemos escribir su final. ¡Ven! Intuyo que ya os habéis visto. Solo brevemente. Pero la noche es joven y tenemos mucho de qué hablar. Sobre lo que me puedes conseguir... Nuestros medios son escasos. Pero escucharé lo que necesitas, Salih. Más tarde. Cuenta lo que sabes sobre Al Ghul, para que Basim pueda hacer lo que le corresponde. Sí, sí, sí. Tus asuntos tienen prioridad. Pero solo por esta vez. Al Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión en las que indica dónde cavar por Bagdad. Pero no solo usan a los prisioneros. Aquí hay una nota promisoria para los trabajadores. Parece que Al Ghul también compra obreros extranjeros. ¿Qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? Solo un hombre. Masud al-Yakub. Dirige las almazaras de jabón de Bagdad y da trabajo a los inmigrantes. La mayoría son persas. Así que obliga a excavar a estos obreros. Bajo el pretexto de ofrecerles un sustento. ¡Besie! Se camufló como prisionero y ha encontrado un lugar de excavación de Al Ghul. ¿Qué ha pasado? No hallaron nada. Pero eso no impidió que los guardias trataran de silenciarnos. Le partí la cabeza a uno y me fui. Dudo que el resto sobreviviera. Una insensatez que no ha servido para nada. No es así. Escuché decir a los guardias que Al Ghul estará en el Carabanserai. Claro. Allí van a descansar todos los mercaderes. Si Masud está comprando trabajadores, seguro que llevará a cabo sus negocios en el Carabanserai. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo corpulento. Al que le gusta ponerse joyas y sedas orientales. Entonces no tiene pérdida. Ha llegado la hora, Basim. ¿Cuál es el plan? Eso lo decidirá Basim. ¿Él? ¿Solo? No. Voy a reunir a unos hombres. ¿Y montar un escándalo? Ya tendrás tiempo para lucirte. Ahora es el momento de Basim. Considéralo parte del trato. ¿Basim? Estoy listo. Ven conmigo. Ven, Basim.